Los clientes son el corazón del crecimiento de tu negocio. ¿Cómo hacer para cautivarlo y ganarse su fidelidad sin derrochar dinero en campañas de marketing y mercadeo infructuosas y campañas de descuentos que no dejan buenos resultados? Martha Rogers tiene la respuesta. En los tiempos de la transformación digital, tu negocio tiene a disposición muchísima información a través de las herramientas que están disponibles. Las redes sociales, el blockchain, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, entre otras. Y sin embargo, los clientes te la van a suministrar y te van a permitir utilizarla si y solo si tú les generas confianza. Martha Rogers es Ph.D. de la Universidad de Tennessee y es la creadora, junto con su socio Don Peppers, de la teoría que revolucionó la historia del marketing y que expusieron en el libro The One to One Future, Building Relationships One Customer at a Time. En esta conferencia, Rogers te ayudará a transformar tus estrategias de marketing y la experiencia del cliente, a innovar y aprovechar el efecto de las tecnologías emergentes, siempre haciendo hincapié en que el cliente es un fiel amigo en las épocas de crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!